Vecinos de una estación de servicios donde todas las noches y las madrugadas hay descontrol, están hartos. Llaman hasta 40 veces por noche a la policía, no pasa nada. Ahora lo que piden es intervención de la Fiscalía porque se vende bebida alcohólica en altas horas de la noche, lo cual está prohibido. Se consumen bebidas alcohólicas en el entorno, en vía pública, lo cual está prohibido. Y incurren en polución sonora, lo cual también está prohibido, Ricardo. Sin embargo, no pasa nada. Te escuchamos. Sí, la situación ya es insoportable, dicen los vecinos del barrio San Isidro de la ciudad de Lambaré, que están ubicados muy cerca de esta estación de servicios donde cada noche, según lo que ellos relatan, y de hecho que tienen también testimonios, filmaciones también que realizan sobre las actividades que se desarrollan allí hasta altas horas de la noche, el descontrol que se da cada noche en esta estación de servicios. Ellos dicen que ponen la música a todo volumen, que se consumen bebidas alcohólicas, y hasta se suele generar grescas entre los que participan de este tipo de encuentros allí, en esa zona de la ciudad de Lambaré. Lo que están pidiendo los vecinos es, de forma ya desesperada, alguna intervención por parte de la policía que no les hace caso, porque dicen que llaman, pero reiteradas veces, incluso dicen que 40 veces llegaron a llamar en una noche al 911 y no recibieron ningún tipo de respuesta, por eso también ahora ya solicitan al Ministerio Público alguna intervención para frenar este desenfreno que se da allí en las noches que no les permite descansar, dicen ellos a personas que están enfermas o los niños que al día siguiente tienen que acudir a clases o las personas que tienen que realizar sus actividades y que se levantan bien temprano que no pueden descansar debido a las actividades, sobre todo la polución sonora que se da en el lugar. El día de hoy nosotros conversamos con una vecina que anónimamente realizaba esta denuncia de polución sonora allí en el barrio San Isidro de Lambaré. Que tiemblan las casas del sonido que a veces tienen. Se junta gente que toma, que grita, se pelea, se pegan. Gente, vienen de lo adicto, vienen de todo, se le pide al encargado que por favor le invita a la gente que esté así, ese vestido que baja el volumen, prometen que sí, prometen que sí, pero nunca, nunca pasa eso. Sí, cuántas veces ya no se pegaron, no se acuchillaron en este lugar, pero ellos no denuncian porque se ve que es conveniente para ellos vender la bebida. Y pasa algo bastante particular en estos casos, es que cuando va la policía, finalmente, lo que hace es dispersar a estas personas en vez de detenerles, porque están cometiendo delitos, están incurriendo en varias, están violando la ley de varias maneras, ¿verdad? Y nunca se les detiene, generalmente se les dispersa nomás. Y entonces eso hace que enseguida vuelvan otra vez a aglutinarse. Y no, es la solución dispersable, Ricardo. No, y evidentemente también hay normativas municipales que se tienen que activar en estos casos, porque los vecinos, de hecho, que tienen registro a través de filmaciones, que lo hacen con sus teléfonos celulares para poder evidenciar lo que está ocurriendo en ese lugar. Evidentemente acá hay también una cuestión de que las autoridades no están actuando, iniciando por la policía que no acude a estos lugares cuando son llamados por los vecinos de la zona. Tampoco el Ministerio Público que no está actuando. A lo mejor la otra instancia que hay que recurrir también sería la vía municipal, porque evidentemente también allí hay cuestiones de ordenanzas que se están evadiendo con las actividades que se están realizando allí cada noche, según lo que refieren los vecinos. Y no dormir sabemos que ocasiona muchísimas enfermedades, incluso es una forma de tortura, y es ilegal el hecho de hacer polución sonora y estar tomando bebidas en vía pública. Así que algo hay que hacer y habría que ver si la Fiscalía puede tomar acción, así como hizo en otras localidades y nosotros mismos difundimos la noticia. Y muchísima gente estuvo muy contenta de que las autoridades empiecen a activar. Esperemos que lo hagan también en este local y en este barrio Ricardo. ¡Suscríbete al canal!